Buenas noches, profesor. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues nada, confinado aquí, en este maravilloso confinamiento, el más duro del mundo mundial. Que dice el miserable Sánchez, que tenemos la desgracia de que es nuestro jefe de gobierno. Don Roberto, le veo a usted muy bien, todo bien en la familia, no había ningún problema. Sí, gracias a Dios. En la familia todo bien, de momento, y vamos a esperar en esta nueva semana en el que se levantan una serie de limitaciones que están destrozando la economía, literalmente. Don Roberto, le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué se está produciendo prácticamente el 20% de las muertes por coronavirus en España? ¿Por qué se está produciendo? Bueno, es que realmente son estas cifras las que mejor describen la negligencia criminal de este gobierno filocomunista. Decías hace un momento que no es que los estén matando. En algún caso, y ahora hablaré de él, sí que los están matando. Pero las cifras que mejor describen la negligencia criminal es que España, que representa el 1,6% de la población mundial, tenemos, como has dicho, el 20% de los muertos. Una de cada cinco víctimas que muere en el mundo muere en España. Y algo especialmente trágico, cuando la gran mayoría de estos fallecidos son de esa generación de oro que creó nuestra clase media y sobre cuyos esfuerzos se sustenta la prosperidad de nuestro país, que ahora están destruyendo. Pero es que también somos el primer país del mundo con más sanitarios contagiados por la enfermedad, lo que da muestra de la imprevisión homicida de este gobierno de irresponsables y de traidores. Pero muy en particular, y aquí no estoy de acuerdo que no sean ellos los responsables directos, el indigno e ignorante ministro de Sanidad está exigiendo a los profesionales sanitarios ir a trabajar cuando tienen todos los síntomas de estar contagiados y no les hacen las pruebas. Si esto no es asesinar a la gente, que baje Dios y lo vea. Pero esto, fíjate, es solo si hacemos como que nos creemos las cifras oficiales. Porque la manipulación estadística de la epidemia está siendo escandalosa. En primer lugar, hablemos de la cifra de muertos. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha afirmaba esta semana que las muertes reales en esa comunidad autónoma casi triplicaban, casi triplicaban, señoras y señores, las oficiales. Algo absolutamente indecente, que ocurre esencialmente en las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE. La estimación de muertos totales es nada más y nada menos que de casi 30.000 muertos. El doble de la cifra oficial, me escuchan bien, casi 30.000 muertos y está perfectamente documentado. No tengo tiempo de explicar ahora cómo, pero en otro momento podemos hacerlo. Bien, en segundo lugar, señoras y señores, se limitan a dar cifras absolutas de muertos sin referencia a nada. Algo que constituye un fraude de manual. Hacen comparaciones entre países, por ejemplo, entre los muertos en Estados Unidos y los muertos en España, sin mencionar la población. Porque, claro, Estados Unidos tiene 320 millones de habitantes y nosotros 46. España, como decías hace un momento, es el primer país del mundo en muertos por millón de habitantes. Otras comparaciones representativas serían, por ejemplo, para que la gente lo entienda, que el número de muertos reales supera a los muertos habidos en las dos más grandes batallas y más sangrientas de la guerra civil española. Me estoy refiriendo a la batalla de Brunete y a la batalla del Ebro. Bueno, pues ya tenemos más muertos que los que hubo en las dos batallas. Y eso nos da la medida de cómo esta panta de miserables está jugando con la vida de los españoles. Pero con todo, querido Jesús, hay una manipulación más abyecta e immoral, si cabe, por parte de las grandes cadenas de televisión. Que, como Judas, se han vendido, como saben muy bien, por 15 millones de euros. Estas cadenas son tan redomandamente canallas que, mientras nos muestran cada día a enfermos curados saliendo de los hospitales entre aplausos, gentes felices en los balcones, actos de solidaridad o anécdotas irrelevantes del confinamiento, jamás, de los jamases, han sacado imágenes mortuorias como enterramiento, funerales, actos de despedida y homenaje a los muestros. Y las familias de los fallecidos, pedazo de canallas, directamente no existen. Es que no existen. En palabras de Amando de Miguel, que es el mejor sociólogo de este desgraciado país, esto ya supera la escandalosa manipulación para convertirse en propaganda abiertamente criminal. Toda la prensa mundial, desde el New York Times a Le Monde, desde el Guardian al Bill, se han hecho eco de la asombrosa negligencia criminal del gobierno de Sánchez en el tratamiento de la crisis. Lo único que ha hecho el gobierno de Sánchez ha sido incrementar el confinamiento brutal e indiscriminado que va a tener unas consecuencias económicas catastróficas y cuya salida va a ser no en forma de V ni de U, sino en forma de L. Es decir, que vamos a salir notablemente empobrecidos y tan endeudados que tardaremos 10 años o más en recuperarnos. Aunque aún más preocupante es cómo este gobierno criminal está abusando de las medidas excepcionales para recortar nuestra libertad y dar un golpe de Estado comunista bolivariano. Como describía el martes en El Mundo el hijo de Satanás de José Borrell, al que pillaron robando en Abengoa, habrá inevitablemente que capitalizar empresas con nacionalizaciones. Aumentará el tamaño del sector público y del Estado y se aumentarán significativamente todos los impuestos. Y es que ya ni siquiera se molestan en disimular de cuáles son sus intenciones, señoras y señores. Entonces, convertirnos en la Venezuela de Europa. Pues, don Roberto, yo creo que usted lo ha dejado perfectamente claro por qué España es el país que tiene más muertos por habitantes del mundo por el coronavirus, precisamente porque está gobernado por esta tropa. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo y háganos usted un favor, cuídese muchísimo y pronto le vemos aquí en el platón. Y usted digo lo mismo, porque es el alma de la emisora y si nos quedamos sin distrito, nos quedamos absolutamente en manos de estos canallas que solamente sacan los homenajes a la gente, salen caras felices y no sacan ni un momento a las familias de los fallecidos. Verdaderamente es que son de un canallesco que no hay por dónde cogerlos. Las grandes televisiones, las grandes cadenas de este país. Pues ahí seguiremos luchando por que la libertad y por que los españoles estén informados de verdad. Un fuerte abrazo y cuídese mucho, don Roberto. Un fuerte abrazo también para ti y para todos los compañeros. De su parte.